Buenas tardes mis queridos hermanos, en esta ocasión quiero opinar de que me impacta toda la lista que nos ha pasado nuestro hermano Roger de todas las opresiones demoníacas, de como opera el enemigo verdad, de como se mete es muy astuta, es muy astuta la serpiente por eso es que nosotros tenemos que estar alertas, perseverantes viendo cualquier, con nuestro oído, nuestros sentidos espirituales alertas todas las opresiones demoníacas, no vienen solas obviamente vienen a través de puertas que nosotros mismos a veces abrimos con nuestras actitudes, con su proceder, con nuestra manera de vivir, alguna mala actitud, alguna mala decisión verdad este, que muchas veces esas malas decisiones, esas malas actitudes, nos las provoca también el enemigo para que abramos esa puerta, para que caigamos, para atraparnos me sorprendió, me sorprende mucho la, la que es de, la que dice que, que entran también a través de impresiones, verdad, de un susto, todo lo que nos puede impresionar, de una mala noticia, de un accidente, de una enfermedad, de una interversión quirúrgica, que obviamente que el enemigo también provoca todo eso, verdad, o sea, hay que estar conscientes de que el enemigo este, nos pone todo, nos pone todo, nos pone todo un panorama para que abramos las puertas pues para que él entre y empiece, se empiecen a activar maldiciones, para que él empiece este, a destruir, porque a eso vino el enemigo, dice, vino, vino a robar, vino a matar, vino a destruir no en ese orden, verdad, sino que viene, viene, roba, destruye, mata y realmente nulifica, verdad, lo que nuestro padre hizo, nuestro amado Jesús, lo que hizo la cruz, él ya hizo todo completo, él ya nos hizo libres totalmente entonces, este entrenamiento, estoy muy agradecida por la oportunidad de ser las primeras que van a salir y pues, como dice, como le dice uno, venme aquí, padre, envíame a mí, estoy dispuesta bendigo la vida de mis líderes en este, pues en este entrenamiento la vida de nuestro pastor Roger, que realmente sí, el Señor le ha dado bastante sabiduría y pues, muchas gracias los amo en el Señor Jesucristo mi nombre es María Eloá Martínez y soy de Culiacán, Sinaloa ¿經 mily el siguiente musician? me muchoAnnoyen que sea el señor Addicado es lo que Marsuhán Gracias.